Nos quedamos sin bosque poco a poco Ahí está la borrota Ahí está la borrota Hay que ser el juego, ven Vá solo Eres el primer No Qué maravilla Despacín por aquí Primero Un sonido Un sonido El sol Un sonido Chau Un sonido Un senador Félix Un sonido Un sonido Un sonido ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Hora dos minutos! ¿Tienes ahí a tu vista? ¿Cómo se llama? Si está cayendo... ¿Os fijáis allá atrás lo que está cayendo? ¡Perdonamos! 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 Vamos a perdernos por el naranco hoy Primera vez que GTA se pierde por el naranco con la niebla Bueno, no, primera vez no es verdad que viene Borja ¡Viva el trail! ¡Viva el trail! ¡Viva el trail! ¡Viva el trail! Mamá, no veas esto que me vas a llamar loco ¿Eh? ¿Eh? ¿No lo sabía? Sí, el otro día me riñó un poco por... cuando arranqué a coger los pros ahí en la carrera en la quedada que qué necesidad de hacer eso que me iba a dar algo ¡Viva el trail! ¡Viva el trail! ¡Viva el camino! ¿Qué up? Bajo la niebla ¡Vamos! ¡Aguro el fondo! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Tiran a muerte! ¡Tiran a matar!